En el pueblito de la Junta, Puerto Rico, ningún problema es para copiarte, mi amigo, allá desde México. Te comento, estoy trabajando en Kenwood, Tango Sierra, 140 sierras, micrófono Mike Charlie 80, 100 vatios de salida, y la antena que estoy utilizando es una Aptron 99, de la Solarcom, una vertical. Mi amigo, eso es lo que estamos trabajando, acá en Puerto Rico, para tu estación allá en México. Sirófono Echo 3, Mike, Alfa Sierra, WP4, Calo Unido Hotel, el cambio es para ti. Gracias, gracias por atenderme. Oye, pues que, 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 bueno, está trabajando muy bien, es Aptron 99. Yo tengo una que acabo de llevar, y está, oye, que se está desbaratando la fibra de vidrio, ya está, pues desbaratándose, ¿no? Es muy, muy buena, muy buena esa antena, y me da gusto, me da gusto, me da gusto si hay alguien que se transmite con la Aptron 99. Es muy, muy, pero, pero muy bien, ¿eh? Muy bien lo que está aquí, y ahí me dirá su nombre de la Kilo, Papa 4, Noviembre, Sierra, también no tengo su nombre de él, este, Aníbal. Te regreso, te regreso el cambio y dale vuelta a la rueda, y siguen haciendo pruebas. Pues yo aquí lo sigo siguiendo, jeje, este, Aníbal, adelante. Ok, mi amigo, eh, nada, contento ahí de escucharte, eh, que dijiste ahorita que estaba metiendo la cuchara, ¿no? Pues estamos contentos ambas estaciones, de que nos haya seguido, porque eso, eso es lo que queríamos, eh, a ver si, si logramos la copia de una estación más distante, ya que Nelson y yo estamos cerquita, y, y pues, como se sabe bien si, si la antena está trabajando, y el equipo, pues es así, es un contacto más, más lejano, ahí, eh, mi amigo. Pues nada, te voy a pasar el cambio, Nelson, eh, para que intercambie contigo, eh, Siróforo Eco 3, Mike, Alfa Sierra, WV4, Carlos y Hotel, entregándole a KP4N, Nelson, es para ti el cambio. QSL, QSL, Aníbal, muchas gracias ahí. Eduardo, damos un reporte, adelante. No, tremendo, 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 bueno, este, 5, 8, 9, 5, 8, 9, muy bonita, pero tiene una modulación. Tremenda, bueno, ya escuché por ahí a Aníbal que tiene un MC 80, muy bueno, este, pero tú tienes una modulación como de más 30, como de más 30, tremendo, ¿no? Antes de, igual, lo cuento, como tienes de trabajo.